Para que lo disfruten, en esta provincia aquí en el Kumi, cuando quieran bailar, suena así www.viendoslacosa.com, contigo Para Viendoslacosa.com, lo nuevo Dile Dice Para Don Renato Sánchez, un aviso de la pantalla Para Viendoslacosa.com Para Argentina, para Europa, para Brasil, para Estados Unidos, en medio, para toda la gente Dice ¿Verdad? Y no me cantes más, ya por favor Dile una vez, que yo será quien robó mi corazón Dile que no la quieres, que ya no puedes fingir, dile que te perdone ese corazón Dile que a mí me quieres, sin mí no puedes fingir, soy la razón de tu vida Dile la verdad, dime la verdad Dile que a mí me quieres, que te perdone ese corazón Viendoes la cosa. Dile la verdad y no me ganes más ya por favor. Dile que me diré que yo soy la que robó mi corazón. Decídete de una vez, apártala ya de ti. No quiero compartir tu amor y ser. Dile que no le quieres, que ya no puedes fingir. Dile que te perdone, es mejor así. Dile que a mí me quieres, sin mí no puedes vivir. Soy la razón de tu vida. Dile la verdad. Dile que a mí me quieres, sin mí no puedes vivir. Soy la razón de tu vida. Dile la verdad. Viendoes la cosa punto com. No lo sé, no lo sé. Seguimos fuera. Fueron. W, W, W. Viendo esta cosa punto com. Con cariño más la educación. Para el voto es suave. Toda vez. Y seguimos fuera.